Unidos por la Vida Unidos por la Vida trabajan en Unimagdalena el Programa de Atención Psicológica, el Centro de Escucha de Bienestar Universitario y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, quienes disponen de un equipo especializado para que la comunidad universitaria tenga espacios de atención y diálogo. Es hermoso para mí hacer parte de estas actividades porque siento que me están preparando como futura psicóloga, adquiriendo experiencias, herramientas, pero también me está permitiendo hacer parte de algo que ya es más grande que una profesión, que es ayudar a los demás, que los estudiantes y la comunidad universitaria, los administrativos, sepan esas rutas de atención, el centro de escucha. Hay que buscar ayuda y es el mensaje que queremos darle a la comunidad universitaria. Buscar ayuda es necesario y aprender a identificar que no estamos bien también es un ejercicio de todos. Me parece muy buena la actividad que está haciendo la Universidad de Magdalena con el Programa de Atención Psicológica. Es un compromiso con la salud mental de los estudiantes y el bienestar universitario. Estudiantes, docentes y funcionarios conocieron de cerca la estrategia que propende por su bienestar y salud mental, la cual comprende algunas iniciativas como, por ejemplo, adquirir hábitos para la vida, afrontar situaciones adversas sin perder la tranquilidad y superar episodios de estrés. Desde que estoy en la carrera, la universidad se ha preocupado siempre por llevar actividades y estrategias en pro de la salud mental de los estudiantes, de los trabajadores, justamente para evitar, digamos, que las cosas lleguen a mayor. Es prioridad para la Universidad de Magdalena seguir trabajando en función de la salud mental de la población universitaria, en específico de nuestros estudiantes, con la intención también de seguir fortaleciendo lazos y redes de apoyo que permitan el conjunto dar frente a las necesidades que en salud mental tenemos hoy por hoy. Sin duda, nuestro trabajo siempre está en torno a la promoción y a la prevención de salud mental y cada una de las semanas procuramos dejarle a los estudiantes y al personal que hace parte de la universidad una píldora informativa que nos permita cuidar de la salud y darles herramientas para el cuidado de la misma. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.